Bien, vamos ahora a cambiar de tema. El gerente de salud insistió que recién la próxima semana se podrá determinar si el caso de malaria registrado en el distrito de Caima es denominado nativo o un caso importado. Hasta el momento son tres los pacientes que han sido atendidos por este mal provenientes de otras regiones. La próxima semana se tendrán los resultados enviados por el Instituto Nacional de Salud que determinarán si la mujer de 75 años contagiada con malaria adquirió la enfermedad en Arequipa tras ser picada por un mosquito portador del mal. Es que hemos solicitado la asistencia técnica, ¿no? Y con esta asistencia técnica, entre otras cosas, hemos convenido realizar un fortalecimiento del diagnóstico a través de una capacitación que vamos a trabajar con el Instituto Nacional de Salud que ya lo estamos coordinando. Según indicó el gerente regional de salud Edwin Bengoa, la mujer que vive en el distrito de Caima recibió el tratamiento oportuno y su estado de salud es estable. Se le ha dado su tratamiento, sí, se le ha dado su tratamiento, la señora ya está sintomática, se ha hecho la investigación también en todos los familiares. Todos los familiares no tienen ningún problema, se les ha hecho también el estudio de gota gruesa a la familia, la familia no tiene ningún problema tampoco. En lo que va del año se registraron dos casos más de malaria en la ciudad. El primero una persona de 41 años proveniente de Puno, el otro un varón de 29 años que llegó de madre de Dios. Dos de ellos definitivamente ya está confirmado que son casos que no es de nuestra región y este último caso que se presentó con esta señora Suya Merma que está en investigación. ¿Dos dos primeros casos de qué región? No podría confirmar bien, pero me parece que son de Puno, de Puno y madre de Dios. Las personas contagiadas con malaria o también conocido como paludismo son infectadas por la picadura de un mosquito. Los síntomas que presenta el enfermo son fiebre, escalos fríos, sudoración y dolor de cabeza. Además se pueden presentar náuseas, vómitos, tos, dolores musculares y trastornos del sistema nervioso central. Por lo que los especialistas recomiendan asistir a un centro de salud de presentarse estos síntomas.